Muy buenas noches, pobre niemosa Muy buenas noches, ¿y cómo nos va? Si a uno dicen que no te quieren No hagas caso mi corazón En tu ventana llegó un paloma Trajo una carta escrito de amor Si la carta estaba descrita Es que llorando se lo escribí Hace tres meses que me atentamos Muy presente estoy contigo Puedo olvidar de ti mi amor Mi cariño, mi cariñito La abuelita a mi corazón Vale la pena vivir con ella Mi cañita tú eres la flor Peña blanca tú eres hermosa Peña blanca tú eres mi amor Esta noche salir y pasear Un saludo a ti mi amor Esta noche salir y pasear Un saludo a ti mi amor Mi cariño, mi cariñito La abuelita a mi cariñito La abuelita a mi corazón Vale la pena vivir con ella Peña blanca tú eres la flor Peña blanca tú eres hermosa Peña blanca tú eres mi amor Esta noche salir y pasear Esta noche salir y pasear Un saludo a ti mi amor Esta noche salir y pasear Un saludo a ti mi amor Un saludo a ti mi amor Esta noche salir y pasear Un saludo a ti mi amor 99 supacaso Estar noche salir y pasear Un saludo a ti mi amor Santo Popo Un saludo a ti mi amor Un saludo a ti mi amor Cartagena Estar Vieja Un saludo a ti mi amor Estar slowing Estar�udo a ti mi amor Industrio